En el negro azabache de tu plonta cabellera y en el rojo escarlata de tu boca tan divina y en las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros es que busca mi alma la esperanza perdida. Yo te soñé pero nunca te pude encontrar y al fin te encontré y mis sueños se han tornado realidad. Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas di si tus besos tan dulces serán para mí dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado no te apartes de mi lado y hazme feliz. Yo te soñé pero nunca te pude encontrar y al fin te encontré y mis sueños se han tornado realidad Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas di si tus besos tan dulces serán para mí dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado no te apartes de mi lado y hazme feliz.